En Boca, año 89, dirigidos por el Calle Aymar y después por el maestro, por Oscar. Sí, por Cavares, sí, sí. Y realmente tuvimos un muy buen grupo, muy buen grupo, y al día de hoy nos seguimos viendo. Y bueno, entonces cada uno va contando alguna experiencia por ahí de lo que le pasó. Yo me di cuenta cuando llegué a Boca que tuve que andar mucho para llegar a Boca, eso pensé. ¿Cuánto tuve que correr para llegar a Boca? Porque yo debuté a los 17 años, en primera, y bueno, digamos que dentro de todo no había jugado mal. Había jugado bastante pasable, pero tuvieron que pasar unos años para llegar a Boca. Y por ahí es un poquitito más fácil, más rápido ese traspaso. Por suerte, para los jugadores, ¿no? Y mi hermano, mi cuñada y mi sobrino fueron secuestrados por la dictadura. Mi hermano desaparecido, mi cuñada desaparecida. Y nosotros volvimos a recuperar a nuestro sobrino, nuestro primer sobrino en la familia, Pablo Javier Gaona Miranda, el nieto número 106. Y bueno, lo volvimos a recuperar después de 34 años. Nos encontramos y la verdad que fue muy bueno, muy reparador. Pudo conocer a su abuela, a mi mamá, antes de fallecer. Y así que estamos sanados un poquito con eso, ¿no? El dolor familiar es inexplicable, la verdad que es inexplicable. Y una pequeña alegría en toda esta locura que han hecho los militares con estos secuestros, asesinatos y de quedarse con empresas de las familias, de robar las casas de las familias, como en nuestra casa, que era una casa humilde, pero lo que se le ocurría venían y se lo llevaban. Nosotros estuvimos secuestrados un día entero con nuestra familia, con mi padre y mi madre y mis tres hermanos y no nos mataron de casualidad, ¿no? Y donde hay pruebas y a través de los juicios condenarlos, no hacer lo que hicieron ellos, que no estaban de acuerdo en alguna política o en algunas protestas o en algunas cosas que los jóvenes habían hecho y salir a asesinar, asesinar a las familias. Es fuerte lo que te cuento y ha sido así. Estaban de acuerdo, salían y te mataban, no tenías que hacer esto, salían y te mataban, te rapaban, se quedaban con las empresas de la gente. Sí, fue muy fuerte para todos y también reparador en un punto porque nuestro sobrino, Pablo Javier, que tenemos contacto y que pegamos onda, como decimos, ¿no? Dicen los jóvenes. Así que fue reparador, enseguida pidió conocer a su abuela, hicimos la reunión y nos conocimos los tíos que quedábamos, los primos de él, porque él fue nuestro primer sobrino en una familia de siete hermanos. Claro. Así que nosotros lo conocimos a Pablo Javier cuando él tenía un mes de vida y después no lo vimos nunca más. Y la gente, bueno, lo tuvo secuestrado tanto tiempo hasta que él decidió, juntó coraje, porque tenés que juntar coraje, ¿no? Vos tenés una vida armada, 34 años y de repente, no, fue un proceso. Hasta que tomó la decisión, se acercó a abuelas, mis abuelas nos contactaron y, bueno, fue fuerte, fue emotivo y seguimos teniendo contacto. Ahora, un poco por la pandemia, un poco más espaciado, pero sabemos, sabemos nosotros, sabemos de él y él sabe de nosotros. Estamos bien.